Desde que no estás aquí, desde que muero por ti, parece que el mundo gira y gira y gira sin norte ni sur. Desde que no estás aquí, desde ese 13 de abril, parece que no hay más nada que aquella mirada que guardo de ti. Un corazón de papel pintado de escarlata, una moneda del mar. Así fue nuestro amor. Estoy sufriendo porque esa mujer, esa mujer que amé, esa mujer, esa mujer se fue. Esa mujer, esa mujer que amé, esa mujer. Y el eco de tus y tus palabras, aún sigue aquí. La huella de tus pasos en mi casa, naciendo en mí. Y el aire tan sutil de tu perfume, que vive entre los pliegues de mi cama, me embriaga amor, me arrastra, amor, me mata. Acá tenemos a Jorjito Amarillo. Para todo el país ahí, eh. Vamos ahí, Jorjito. Y acá, ¿quién tenemos? Al Chino. Hola, Chino. Hacemos una doble para la gente de San Juan, la gente de Catamarca. Amigos del Tejo, ¿no? Al Chino, ¿no? Sí, como que no. Bueno, acá estamos filmando nuestro primer material. Y le mandamos saludos a todos los chicos, amigos del Facebook, de YouTube. Muy pronto vamos a estar en la calle de vuelta.